Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Colombia y Venezuela, unidos con un solo corazón La música de Rodolfo, con los profesionales Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Pero sé que tú te tendrás de acordar Yo sé bien que nunca podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo siempre, Adonai Porque te casaste, Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Porque te casaste, Adonai y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Con la música de Rodolfo Aigardi Únimos lazos de hermandad Colombia y Venezuela Con los profesionales Con los profesionales Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere Yo me caso con ella Daniela ¡Ay, Daniela! 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 Gracias.